¡Hola! Hoy te voy a enseñar cómo hacer gelatina arbolito de navidad o gelatina navideña. Para comenzar con este delicioso postre de gelatina navideña, lo primero que vamos a hacer es engrasar nuestro molde. Este molde que estoy utilizando es del número 20 y como puedes ver le he puesto unas gotitas de aceite y ahora le estoy pasando una servilleta para untarlo en todo el molde. Y seguidamente ya que esté listo lo llevamos por 15 minutos a la nevera o refrigeradora. Recuerda que puedes utilizar el molde que tengas en casa. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Media tacita de agua, medio litro de leche, una leche evaporada. En la cajita de información te dejo también cómo hacerla casera. Una lata de leche condensada. Puedes utilizar la marca de tu preferencia. Vamos a utilizar dos sobres de gelatina. Así a como puedes ver una de sabor limón y la otra sabor naranja. Cada gelatina contiene 40 gramos. Cuatro sobrecitos de grenetina o gelatina sin sabor. También vamos a necesitar dos cortadores. Yo voy a utilizar de estos. Así a como puedes ver uno de estrella y otro de arbolito de navidad. Lo que vamos a hacer es poner a hidratar la grenetina o gelatina sin sabor en la media tacita de agua. Recuerda que cada sobre contiene 7 gramos que equivale a una cucharada sopera. Una vez que lo hemos puesto en la media tacita de agua pasamos a disolverlo muy bien con la ayuda de la cuchara. Una vez listo vamos a reservar durante 5 minutos. No olvides suscribirte al canal y actives la campanita. En el frasco de la licuadora vamos a poner la leche, la leche evaporada, la leche condensada. Recuerda que puedes utilizar la marca de tu preferencia. En la cajita de información te dejo cómo hacerla casera. Yo he llevado por 30 segundos al microondas la grenetina. También la puedes disolver a baño maría. Ya que hemos puesto todos los ingredientes vamos a llevar a licuar durante un minuto. Y una vez listo reservamos. Seguidamente he sacado el molde que tenía en la nevera. Y le estoy poniendo aproximadamente una taza de la mezcla que he preparado. Una vez listo vamos a llevar a la nevera o refrigeradora durante hora y media aproximadamente. En una taza de agua caliente vamos a disolver la gelatina sabor naranja. Recuerda que puedes utilizar el sabor de gelatina de tu preferencia. Una vez que la hemos puesto en el agua caliente con la ayuda del batidor o ya sea con una cuchara. Vamos a disolverla muy bien y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Déjame un dedito arriba si me dejas saber que te gusta festejar navidad. Seguidamente en una taza de agua caliente vamos a disolver la gelatina sabor limón. Con la ayuda del batidor de globo vamos a disolverla muy bien y de igual manera vamos a dejarla enfriar a temperatura ambiente. Este paso es muy importante. Les comento que este póster queda riquísimo. Sé que les va a gustar. Espero que lo pongan en práctica. Por aquí yo he sacado mi gelatina. Y seguidamente lo que paso a hacer es cortar con el molde de estrellas así de esta manera. Vamos a centrarlo muy bien y una vez que estemos seguros que ahí es el centro vamos a sacar el moldecito de la estrella. Seguidamente vamos a ponerle un poquito de la gelatina sabor naranja y vamos a llevar por 15 minutos a la nevera o refrigeradora. Pasado el tiempo vamos a cortar los arbolitos de navidad con el cortador. Yo lo voy a hacer así de esta forma. Les cuento que este postre queda riquísimo y como puedes ver la receta es súper fácil, rápida de hacer y queda hermoso. Seguidamente vamos a ponerle gelatina sabor limón a todos los arbolitos de navidad. Y vamos a llevarlo a la nevera o refrigeradora una vez que hemos terminado por 15 minutos aproximadamente. Recuerda que esto va a depender mucho de tu nevera o refrigeradora. Pasado el tiempo vamos a ponerle de la mezcla que hemos preparado y volvemos a llevar a la nevera o refrigeradora durante una hora o hasta que se migele o semi cuaje. No olvides suscribirte al canal y actives la campanita. Pasado el tiempo vamos a ponerle la gelatina sabor limón y volvemos a llevar a la nevera o refrigeradora durante una hora. Pasado el tiempo vamos a ponerle la mezcla que hemos preparado y volvemos a llevar a la nevera o refrigeradora durante una hora más. Como última capa vamos a ponerle la gelatina sabor naranja y volvemos a llevar a la nevera o refrigeradora durante tres horas aproximadamente. Esto es para que toda la gelatina cuaje perfectamente. Una vez que ha pasado el tiempo vamos a desmoldar la gelatina. Recuerda humedecer tus manos ya que esto nos va a ayudar a que se despegue muy fácil y rápido del molde. ¡Y listo! Así nos ha quedado este delicioso postre de gelatina arbolito de navidad o gelatina navideña. Como puedes ver la receta está súper fácil y rápida de hacer. Queda riquísima y hermosa y lista para festejar en compañía de tus seres queridos. No olvides dejar un dedito arriba al video y recuerda dejar tu comentario ya que es muy importante para mí. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!